Mientras que el rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet, manifiesta su pesar por la muerte del estudiante de 21 años y pide a las autoridades policiales someter a la justicia al verdugo de Florian Ramírez. La protesta es un derecho ciudadano. Ahora la anarquía y la violencia no se justifican. Porque nadie justifica, porque ¿quién le devuelve la vida al que murió? Yo pregunto. De su lado, la Policía Nacional informó a través de su vocero Diego Pesqueira que designó una comisión para investigar el hecho y que estará integrada por el general Frener Bello Arias, inspector de la policía y el coronel Manuel Jiménez, comandante del departamento de homicidios. El cadáver de Florian Ramírez fue llevado al Instituto de Patología Forense para los fines de lugar. Leiton Mejía, Noticias Telemico. Un drama desgarrador se vive en San Juan de la Maguana, en la casa del estudiante muerto hoy en el enfrentamiento con la policía en la UAS. Nosotros vamos a ver los detalles con nuestro compañero Gilberto Mateo. El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, informó que el Consejo Universitario decretó dos días de duelo por la muerte del estudiante William Florian durante las protestas del jueves entre bachilleres y policías. Aquino Febrillet dijo que las clases seguirán suspendidas. Escenas de llanto y dolor es lo que se vive en la comunidad rural de los cerros de Mogollón, lugar donde viven los familiares del estudiante William Juan Florian Ramírez, asesinado este jueves en una protesta en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ay, yo no digo nada. ¿Por qué no dice que hagan justicia? ¿Y cómo quedan sin justicia? ¿Qué justicia van a hacer? No, no digo nada. Personas que vieron nacer y crecer al joven expresaron que este era brillante en sus estudios y una persona sana. Y nada, un niño todo el tiempo bien, todo el tiempo bueno, educado. Muchacho que no parecía ser una juventud, sino una persona, un caballero. Estudiantes del Centro Universitario Regional del Oeste iniciaron una vigilia por la pérdida de su colega, al tiempo de expresar su consternación por lo ocurrido. Desde San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Había estudiantes, empleados también, profesores de la UAS, que despidieron el cadáver de William Florian, quien fue ultimado a tiros en el campus de estudios en medio del llanto y del dolor. Nuestro compañero Ulises Jiménez está en la UAS y nos describe el ambiente que se vivió allí al momento en que se les rindió honras fúnebres al oxiso. Gracias y muy buenas noches. Ese en medio de llanto y dolor fue traído a la Escuela de Medicina, específicamente en la esplanada, Willy Florian, quien fue ultimado de un disparo esta tarde aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su padre ha pedido justicia y el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha prometido estar del lado de los familiares. Que yo quiero nombre, que yo quiero cabeza. Que ese negro, como le llamaban sus amigos, el negro, no era un delincuente. Su espíritu se va a mantener siempre firme y presente en cada uno de los corazones de los miembros de la familia universitaria. Esta noche han partido decenas de estudiantes, compañeros de Willy, para acompañar también a los familiares. Será entonces este viernes cuando reciba sepultura. Mientras tanto, la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha declarado dos días de duelo y este viernes hará un consejo universitario para tomar decisiones al respecto. Esto es todo lo que tengo. Vuelvo con ustedes al centro de noticias. Gracias, Ulises. En otro orden, residentes del director de Villacel en Barahona estuvieron de protesta esta tarde, pero en esta ocasión era por la falta de agua. Durante esas manifestaciones, una profesora resultó herida. Ella fue identificada como Ángela Moquete, de 55 años, que recibió un impacto de balas cerca del seno izquierdo. Ya a nivel internacional, se acerca a 60 el número de víctimas mortales del sismo de 7,4 grados en la escala de Richter en Guatemala. La cifra continúa en aumento. Los cadáveres de 12 miembros de una misma familia fueron encontrados sepultados bajo los escombros. Esto fue en una montaña que se desrumbó durante el temblor. Aunque algunos escaparon con vida de debajo de las ruinas, hay otros que continúan buscando a sus parientes desaparecidos y van perdiendo las esperanzas con el paso del tiempo. Al alcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández. Asunto, reparación de cañada en el Edén. Estimado alcalde, en la urbanización El Edén del sector Villameya y Santo Domingo Norte, esta cañada se ha convertido en un verdadero peligro para la salud de los residentes en la zona. Los lugareños dicen que debido a esta situación, tanto niños como adultos son afectados por enfermedades respiratorias y otros males que afectan la salud. Los residentes en la urbanización El Edén llevan más de 13 años demandando la rehabilitación de esta cañada, que además es utilizada como refugio por delincuentes de la barriada. Señor alcalde, no cabe dudas que esta cañada constituye un verdadero peligro para la seguridad y la salud de niños y jóvenes en la zona, por lo que demandamos una pronta solución. Atentamente, Noticias Telemicro. Para ponerse en comunicación con nosotros, ahí están nuestros números del Departamento de Prensa de Telemicro, el 809-686-8059 y también el 809-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016. Usted nos puede escribir a prensatelemicro arroba gmail punto com o seguirnos por Facebook, Twitter y YouTube. Hoy tenemos una interesante pregunta para todos ustedes y ya la gente está respondiendo de por sí. ¿Ha comenzado a sentir el aumento especulativo de los precios en los productos básicos debido a la aprobación de la reforma fiscal? Les pedimos que nos dé algunos ejemplos y en breve publicaremos sus respuestas. Promesa de hombre. Prometo asumir diariamente de forma responsable mi hombría, demostrando que puedo ser hombre sin herir física o emocionalmente a una mujer, por lo que me esforzaré en aprender algo nuevo del lenguaje del amor, ayudando a preservar su dignidad, respetando su derecho a no ser violentada. Esto me ayudará a ser un verdadero... Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo... En breve les tenemos imágenes de las medidas de seguridad en Capotillo para detener las protestas contra la reforma fiscal. También veremos cómo el ex procurador de la República sale en defensa del expresidente Leónel Fernández. Ahora es el frío el que atormenta a los afectados del huracán Sandy en los Estados Unidos. Y en los deportes, el dominicano Robinson Cano es premiado por...